Mira, me encontré con una mamá, papá ganso y sus hijitos Yo tengo unos videos de unos cisnes Y bueno, cuidan mucho a sus crías Ahí está, la pareja juntita Y los hijitos chiquititos recién nacidos Y bueno, están ahí peleándose los enanos por un pan Son tan pequeñitos Y bueno, ahí estoy yo Y como siempre me despido Esperando que te suscribas, que pongas me gusta Y con un, fíjense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video